Hidalgo se distingue por tener numerosos platillos en su gastronomía. Una de las más grandes delicias y sobre todo muy tradicional son los tamales de Xala, cuya elaboración surgió en San Agustín, Metzquititlán y que por fortuna los podemos probar también en otros lugares de la entidad. El municipio de San Agustín, Metzquititlán es uno de los 84 municipios que conforman el gran estado de Hidalgo y aquí sus fiestas patronales son en honor al señor de la salud. No dudes visitarlo. ¿Qué rollo mis amigos? El día de hoy nos vinimos de visita aquí con nuestros amigos de San Agustín, Metzquititlán. Estamos en el estado de Hidalgo. Ya se nos hizo nochecito. Por ahí ya vieron algunas imágenes del camino que de verdad que es una súper chulada todo el paisaje. Es para venir a gozar. Todo este camino, todo lo que le llaman el corredor de la montaña, la verdad es que es una súper joya en cuanto a paisajes. Se los recomiendo mucho que vengan. Y bueno, ya se nos hizo noche, ya hace algo de hambre y queremos sanarnos unos tamalitos aquí en el estado de Hidalgo y específicamente aquí en San Agustín. Tienen un guiso que la verdad es que está bastante peculiar. Ellos le llaman shala. Lo escriben con SH o también lo pueden escribir con X. Se llama shala. Es algo que, bueno, yo como capitalino lo relacionaba bastante como con el mole verde, pero ya pedí la explicación y es algo totalmente diferente. Es una salsa que está hecha a base de lo que es pepita y cilantro. O sea, como lleva pepita, por eso es que a mí se me hace parecido. A lo que es el mole verde, pero en realidad no. Lleva pepita, lleva cebolla, lleva ajo y lleva cilantro. Y eso es lo que le da su característico color verde. Así es que bueno, sin hablarles más, quiero que me acompañen porque lo vamos a probar y estoy seguro que va a estar de re chupete. Vénganse, acompáñenme. Chau. 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 Bueno amigos, pues ya estamos aquí listos, listos para degustar. Antes que todo les quiero mencionar que esta es la carretera federal y generalmente aquí sobre esta parada, sobre esta carretera que está muy cerquita de la gasolinera, es donde están las señoras con sus canastas vendiendo. Venden en las mañanas, venden en las tardes y me están comentando que también en las noches llegan para vender. Supongo yo que a todos los autobuses que viajan de noche, a toda la gente que va viajando, bueno pues para que se echen un taquito. Pero bueno, miren, estos son los tamales que compramos. Estos dos son de Xala. Aquí lo peculiar y diferente por ejemplo a los tamales tradicionales que conocemos en la Ciudad de México, es que aquí los pueden vender con chayote y con frijol también. Obviamente también hay con pollo, pero el día de hoy yo pedí de frijol y de chayote, que es lo que a mí se me hace un poquito más extraño. Vamos a probar primero este, que este, miren, acérquense un poquito. Es que ya es de noche y no se alcanza a ver bien. Este es uno de molito, un molito rojo. Obviamente también pues se ve que es diferente al que estamos acostumbrados a comer en la Ciudad de México. Este viene con carnita de puerco. Este es algo pues digamos como un poquito más común, ¿no? A lo que estamos acostumbrados. Más que un molito es como un chilito, o sea, como los guisos que estamos acostumbrados a comer con carne de puerco. Así más o menos me sabe. Está muy bueno, ¿eh? La verdad es que sí, sí está bastante, bastante rico. Pero bueno, ahora sí vámonos rápidamente a los que nos interesan. Vamos a ver este de qué es. Ah, perfecto, mira, acérquense. Este es de Xala con frijolitos. Ahí se cayó un frijolito. Aquí parece que no se alcanza a notar tanto la salsita que le estaba mencionando. Ahí me parece que sí. La textura, yo me imagino que es por la pepita, sí está muy muy parecida a lo que es el mole verde, pero bueno, vamos a probar. Oh, están buenos. Sí se siente el saborcito al cilantro. No es nada picoso. Está muy rico este, ¿eh? La combinación con los frijoles me gustó bastante. Y este que tenemos acá. Ah, perfecto. Este es con chayote. No tenemos mucha, mucha luz, pero sí se alcanza a ver estos cuadritos que están aquí. Este es el chayote. Vamos a probarlo, a ver qué tal está este. Obviamente el sabor súper peculiar de la Xala con el cilantro. Este lo siento un poquito más, como más like. Así, o sea, por el chayote, o sea, por la textura que tiene, lo siento como más, a lo mejor me atrevería a decir un poquito como más desabrido que el de frijoles. Y obviamente pues ni me quiero imaginar, ¿verdad? El de pollo qué tal debe de estar. El de pollo no lo pedimos porque siento que es pues como un sabor más, más común, más tradicional a lo que estamos acostumbrados. Pero está muy bueno. También les comento que aquí mismo nos encontramos unos chavos que venden este atolito. La verdad es que desde que me dijo que era de cacahuate se me antojó bastante porque a mí me gusta mucho, mucho. Este es un atole que me dijeron que está hecho a base obviamente de cacahuate, de masa y está endulzado con piloncillo. Así es que bueno, vamos a probarlo. Calientito, en su punto como debe ser. Es que ustedes ya saben que no hay mejor bebida que acompañe unos tamales que pues un atolito, ¿no? Y atoles ya sabemos que hay de muchos sabores, hay mucha, mucha variedad en todo el país y este está muy rico. Luego luego se sienten los ingredientes súper naturales. Bastante, bastante bueno. Trae pedacitos de cacahuate, ese no está así súper molido y eso la verdad es que a mí, a mí me gusta bastante. Sin duda alguna les recomiendo que vengan aquí o si vienen únicamente de pasada, seguramente van a encontrar a las señoras con las canastas que les acabo de mencionar y obviamente les pido por favor que se vengan y que prueben estos tamalitos. Este guiso yo pienso que no va a haber en otro lugar, ¿eh? O sea, pareciera mole verde pero sí tiene un sabor muy, muy, muy distinto. No es hostigoso, el cilantro está muy presente pero la verdad es que es muy, muy, muy agradable el paladar. Se los recomiendo bastante. Cómanse un tamalito de chala con pollo, con frijol, con chayote, con lo que ustedes quieran, pero cómanselo. Provechito. Bueno mis amigos, pues ya estamos, ya estamos aquí bien llenos, como dicen por ahí, barriga llena y corazón contento. Yo quedé fascinado, la verdad, encantado con la chala. Me gustó bastante, les recomiendo así a título personal el de chala con frijoles. Siento que hacen match perfecto, siento que van bastante, bastante bien. Ese demolito también no pueden dejar de probarlo, únicamente sí les recomiendo que obviamente pues pregunten a lo mejor cuál de las señoras es la que guisa más rico, porque hay bastantes señoras que traen su canasta y obviamente todos los guisos pues son un poquito diferentes, verdad, así es que ahí sí ya van gustos, pero bueno, pruébenlos. Estamos situados aquí justamente en la carretera México-Tampico, de la ciudad de Pachuca a este lugar que es San Agustín. Estamos aproximadamente como a una hora, por ahí más o menos, 40 minutos. Así es que bueno, no hay pretextos cuando puedan, vénganse de este lado a disfrutar unos tamalitos de chala bien especiales. Nosotros venimos prácticamente de pasada, así es que nada más vinimos a cenar y vamos a seguir nuestro camino. Pero bueno, les quiero agradecer por estar en este video hasta el final. Ya lo saben, suscríbanse, activen la campanita y quédense aquí en nuestro canal porque van a venir más aventuras, más guisos, más comida, más salidas, más lugares que conocer y bueno, ahí está la invitación. Cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.